Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Son las dos de la mañana Y pienso cómo te daba Bebé, me siento bien down Porque hemos peleado y de ti no sé nada Te escribí pa'l de mensaje Pero tú no contestas, bebé, tú no contestas Y yo estoy pensando en ti Sabes que esto me afecta, sabes que esto me afecta La rucha se hace larga, sin ti no me veo Extrañando esa semana, puro bellaqueo Peleamos por FaceTime y yo no me lo creo Y ahora no contestes cuando te texteo Extraño ser totito bien dulce Lo que hace tu boca, como tú me seduces Me encanta cuando apagas las luces Y prendes una vela, solo tú me conduces Te encanta que te rompo y te buce Cuando estás bien bellaca, solo así tú te luces Mira, baby, pero tú no estás aquí Yo sigo pensando en ti, contestas y no abuses Y son las dos de la mañana Y tú no estás en mi cama Te necesito aquí ya, dime dónde tú estás Que te voy a robar Son las dos de la mañana Y pienso cómo te veo Bebé, me siento bien down Porque hemos peleado y de ti no sé nada Hace rato que no estás aquí Bebecita, yo quisiera verte Esta noche no puedo dormir por pensar en ti Pensar en ti No me gustó como te despedí Tú sabes bien, quiero tenerte Tú estás hecha solo para mí Y yo pa' ti, solo pa' ti Te escribí y perdí mensaje Pero tú no contestas, bebé, tú no contestas Y yo estoy pensando en ti Sabes que esto me afecta, sabes que esto me afecta La noche se hace en la que siento y no me veo Extrañando esa semana puro bellaqueo Peleamos por FaceTime y yo no me lo creo Y ahora no contestas cuando te texteo Y son las dos de la mañana Y tú no estás en mi cama Te necesito aquí ya, dime dónde tú estás Que te voy a robar Son las dos de la mañana Y pienso cómo te da Pero me siento bien down Porque hemos peleado Y de ti no sé nada Son las dos de la mañana No, 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 no